En este video vamos a estudiar el mercado de bienes y la curva IS. La curva IS representa las diferentes combinaciones de tipo de interés y nivel de renta que mantienen el equilibrio en el mercado de bienes. Por eso veamos primero la gráfica del mercado de bienes. En el eje vertical o eje Y vamos a medir la demanda de bienes con la letra A y en el eje horizontal vamos a medir la oferta de bienes, es decir el PIB con la letra Y. En equilibrio se debe cumplir como lo hemos visto que oferta es igual a demanda. Y la única línea que cumple la premisa oferta igual a demanda en todos sus puntos es una de 45 grados. Esta línea imaginaria indica que si la oferta es 1 la demanda también es 1 y si la oferta es 5 la demanda también sería 5. Adicionalmente dibujamos la demanda de bienes con menos pendiente que la línea de 45 grados. La demanda de bienes es una función como esta. A es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta menos los impuestos, más la inversión autónoma más el gasto público. Su pendiente depende de la propensión marginal a consumir y parte de un punto denominado la demanda autónoma. O sea, independientemente de los ingresos es la demanda mínima de bienes y servicios que realizan las familias para vivir. Recordemos que la línea de 45 grados representa los puntos de equilibrio. Por eso el punto de la curva de la demanda que cumple con el equilibrio es en la intersección en el punto 1, con una demanda A1 y un nivel de producción Y1. Visto el mercado de bienes podemos dibujar la curva IS. Para proceder ubicamos otra gráfica debajo de la del mercado de bienes. En el eje Y tenemos el tipo de interés Y y en el otro el nivel de renta Y. Entonces podemos reflejar el mismo nivel de renta de equilibrio en la gráfica de abajo. Tenemos un primer punto de la curva IS, el punto 1, con el mismo nivel de producción Y1 y un tipo de interés determinado Y1. Ahora supongamos que hay una subida en los tipos de interés. Esto desincentiva a las empresas a hacer préstamos para hacer inversiones o comprar nuevas máquinas, pues es más costoso que antes. La caída de la inversión provoca una caída en la demanda, entonces la curva de demanda se desplaza paralelamente hacia abajo. En el mercado de bienes tenemos un nuevo equilibrio en el punto 2. Este mismo punto se puede reflejar nuevamente en la otra gráfica con un tipo de interés más alto Y2 y un nivel de renta o producción más bajo Y2. Estos dos puntos hacen parte de la curva IS. Se puede trazar miles de puntos pero con dos es suficiente para dibujarla y concluir que hay una relación inversa. A mayor tipo de interés menor el nivel de renta o producción. De esta manera se construye la curva IS. En el próximo capítulo estudiaremos el modelo completo ISLM.